Supongamos que usted ya compró un computador. Una de las principales preocupaciones, luego de tener su equipo nuevo, es saber cómo va a escuchar la música. En Versión Beta visitamos uno de los lugares de tecnología de la ciudad de Medellín para conocer diferentes opciones, desde las más básicas hasta las más avanzadas, para que usted esté un poco guiado y sepa en qué invertir su dinero y sus audios. Si lo que usted está buscando es un dispositivo básico, este que tengo en la mano, que es un SG800, podría ser su opción. Desde $22,000 pesos lo encuentra y la ventaja es que primero tiene el bajo y la parte de alto se incorporado, pero tiene muy buena profundidad y además también tiene muy buena calidad para su precio. Por si fuera poco, la alimentación. Primero es por USB y tiene una conexión universal para que usted no solo pueda conectarlo a su computador, sino que también puede usarla en cualquier otro tipo de dispositivo que tenga conexión de audífonos. Si su presupuesto ronda los $45,000 pesos, el SG688 puede ser su mejor opción. Si lo suyo es un usuario intermedio y tiene aproximadamente $160,000 pesos para poder invertir en un equipo de audio, y le gusta un tamaño mucho más grande y obviamente mayor potencia, el SG12000 podría ser para usted. Si su presupuesto varía por $280,000 pesos, esta marca Tonnet Vander, que es una marca alemana, podría ser su mejor opción. Este dispositivo que tengo de fondo tiene 80 watts reales, la caja exterior está formada por madera, y adicional tiene varios compartimentos que le permite hacer una separación de agudos y bajos y le dará una muy buena calidad de sonido. Vale mencionar que en este equipo no se podrá conectar vía Bluetooth ni tampoco vía USB, pero sí tiene conexiones normales para que su computadora pueda ser conectada a esta y arme una fiesta increíble. Si lo que usted anda buscando es un dispositivo de altísima gama y tiene aproximadamente $420,000 pesos dentro de su presupuesto, le cuento que este Philips podría ser para usted un dispositivo que además del diseño permite controlar sus dispositivos de Apple, pero también los dispositivos que no sean de este fabricante a través de una red de AirPlay, en el caso de Apple, o también de un dispositivo o de un cable auxiliar que puede conectar en la parte trasera de este equipo. El Philips Fidelio Zona Avia es nuestro mayor recomendado para aquellos que busquen buena calidad, buen diseño y también que se emparranden escuchando su música. Como ve, hay millones de opciones para comprar dispositivos de audio. Tenga en cuenta lo siguiente a la hora de invertir su dinero. Primero, ¿cuál es la conexión que necesita para su computadora? Puede ser a través de WiFi, de Bluetooth, de RCA, de una línea óptica o también de un cable de plug, que es el que normalmente utilizamos dentro de nuestros audífonos. Segundo, tenga en cuenta su presupuesto. Mientras mayor calidad de audio tenga, normalmente va a tener mayor valor. Y finalmente, ¿cuáles son los watts reales que va a tener su equipo? A mayor cantidad de watts, probablemente mayor número de problemas puede tener con sus vecinos. Hicimos la taega y también lo educamos a usted para que sepa cómo escuchar la música desde su computador. Música Música Música